¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Mi nuevo salón! ¡Oh, qué increíble! ¡Oficialmente ya abrimos! ¡Sí! 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 ¡Bien beso! Oficialmente estoy acopada. ¡Oh, qué gran apertura, Barbie! ¡Ya tienes muchas clientas felices! Demasiadas clientas felices. ¿Qué dijiste? Dije, ¡muchas clientas felices! ¡Ay, no! He estado tan ocupada que olvidé que seré jueza de la competencia de patinaje de muñecas. Y Barbie vendrá a hacerse un corte hoy. ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¡Ya sé! ¿Pueden ayudarme todas hoy? ¡Definitivamente! ¡Barbie! ¡Felicidades por la apertura! ¡Tu salón se ve grandioso! ¡Gracias, amiga! ¡Veo que estás ocupada! ¡Qué gracioso que lo menciones! De hecho, estoy tan ocupada que deberíamos hacer el corte por teléfono. ¿Por teléfono? ¡Ah! Ya entiendo por qué veías el teléfono pensativamente como si tuvieras una idea. Ok, si crees que funcione. ¡Claro! No te preocupes. Tengo que correr. Patinar. Nos vemos. Gracias. ¡Adiós! Prepárense, muñecas. ¿Hola? Stacy, la competencia es muy divertida. ¿Ya estás ahí? No hay embotellamientos en este mundo, a menos que alguien deje Hot Wheels en la alfombra. Bueno, para cortar el cabello de Barbie, empieza cortando las puntas. ¡Muy bien! ¡Zig Zag! ¡Gira, gira, gira! ¡Y termina fuerte! ¡Increíble! ¿Cómo va todo Stacy? ¿Terminaste? Pero solo te di el primer paso. Luego dijiste zig Zag, giro y terminas fuerte. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Lo siento mucho, Barbie. Traté de hacer demasiadas cosas, pero ahora estoy enfocada. Entiendo muy bien. Pero, ¿crees que puedas arreglar esto? Amiga, yo me encargo. ¡Ajá, ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Gracias, Barbie! ¡E incluso tengo un vestido nuevo! ¡Wow! ¡Muy fácil!